El principal objetivo que perseguía Confía Comisiones Obreras era el de salvar el empleo. Por lo tanto, estamos garantizando de esta manera que todas estas personas mantengan un puesto de trabajo. Bienvenidos y bienvenidas a Confía Televisión. Desarrollar políticas socialmente responsables no está reñido con gestionar las crisis, sino todo lo contrario. Es socialmente responsable trabajar cada día por un mundo mejor, por el respeto al medioambiente, por un desarrollo económico que tenga en cuenta las personas, por un universo empresarial donde los beneficios no se alcancen pasando por encima de las personas. Es en este contexto de crisis cuando tenemos que trabajar más duramente para que el tejido empresarial sea socialmente responsable, para que la gestión del cambio y, sobre todo, cómo se realizan las reestructuraciones, sean indicadores claves de la responsabilidad social de las empresas. ¿Pero cómo es una reestructuración socialmente responsable? Un proceso donde se tengan en cuenta elementos como las retribuciones en la cúpula, el reparto de dividendos y el empleo. Precisamente de responsabilidad social empresarial y de inversión socialmente responsable, se habló el pasado 17 de octubre en el Consejo Económico y Social, donde Confía Comisiones Obreras, tuvo un papel protagonista. Un día antes, el 16 de octubre, se firmaba un preacuerdo en UNIM que regirá la reestructuración de la empresa. Tras meses de negociaciones, Confía Comisiones Obreras, sindicato mayoritario en la empresa, ha conseguido reducir el número de bajas a menos de 600 personas. Las salidas se harán de forma voluntaria a través de prejubilaciones y excedencias. Además, está previsto un plan de recolocaciones en vacantes que se producirán tras las prejubilaciones en BBVA. ¡Empezamos! Valoramos muy positivamente este acuerdo, ya que el primer contacto que tuvimos con la empresa, con BBVA, nos planteaba el despido de 1.200 empleados, que suponía el 40% de la plantilla. Una plantilla muy joven, con una media de 38 años, con muchas cargas familiares y bastante endeudada. Y el preacuerdo alcanzado nos posibilita que prácticamente no se tenga que recurrir a esta medida, ya que la primera fase inicial se va a cubrir con medidas voluntarias. El tema de las recolocaciones en BBVA es un tema complejo de gestión y que puede generar algún conflicto, pero hay que pensar que el principal objetivo que perseguía Confía Comisiones Obreras era el de salvar el empleo. Por lo tanto, estamos garantizando de esta manera que todas estas personas mantengan un puesto de trabajo. Este preacuerdo ha sido posible fundamentalmente porque Confía Comisiones tenemos la confianza de los trabajadores de BBVA con un 42,7% y los trabajadores de UNIN que han votado en un 60% a las candidaturas de Confía Comisiones. Y eso es lo que nos ha permitido la suficiente fuerza, añadiendo movilizaciones y la unidad sindical que hemos hecho en torno a nuestras propuestas para que finalmente UNIN y BBVA llegaran a entender que era necesario un acuerdo en las condiciones en que la hemos firmado. Este acuerdo es, por supuesto, satisfactorio para las trabajadoras de UNIN que están en el grupo BBVA, pero también para BBVA, no solo como precedente de cómo se hacen las cosas, sino porque también, por ejemplo, permitirá prejubilaciones en la territorial de BBVA Cataluña en el número suficiente para que haya hueco para las reubicaciones que se han acordado del personal de UNIN. Por lo tanto, estamos satisfechos y creemos que habrá que gestionarlo y que para eso también va a ser necesario que CONFIA Comisiones en UNIN y en BBVA estemos atentos, dispuestos, con la fuerza suficiente y con el respaldo de los trabajadores para conseguirlo. Hace ya casi 10 años estamos trabajando desde Comisiones Obreras, desde CONFIA, con una visión de impulsar la RCE y la ISR, pero con un sentido crítico. Ya hace mucho tiempo estamos viendo que el sistema económico, el sistema financiero no estaba incluyendo criterios sociales, medioambientales y de buen gobierno en sus inversiones y eso tiene mucho que ver con la crisis que tenemos. Ha fallado totalmente el sistema de inspección pública y privada en todo el sistema financiero, el sistema económico y de eso la ISR tiene que aprender mucho. Con este sentido crítico creemos que puede avanzar esta nueva forma de ver la economía y por lo que estamos viendo comienza a convencerse los mercados incluso de que esto puede ser rentable. Tenemos que forzar ese espíritu crítico en la inversión socialmente responsable y queremos que se tengan en cuenta algunos indicadores que muchas veces no se dan a valer en la RCE y en la ISR. Los derechos del trabajo, las retribuciones, los temas fiscales, todas esas cuestiones un poco delicadas que a veces se quieren dejar aparte, creemos que es muy importante que se tengan en cuenta en la RCE y la ISR porque tenemos muchas crisis unas encima de otras que es el medioambiental, la crisis financiera de todo el modelo pero tenemos una gran crisis de credibilidad. Si hacemos que este consejo y los indicadores que tiene que dar este consejo para medir la economía sostenible funcione pues habremos avanzado mucho. Es difícil y tenemos otra posibilidad es hacer que la inversión socialmente responsable funcione. Podemos hacerlo a través de las inversiones de los fondos de pensiones que tenemos los trabajadores y podemos hacer incluir estos criterios en sus inversiones y así reivindicar responsabilidad social y demandar responsabilidad social al sistema, al sistema de gestoras, de consultoras, al sistema financiero, a las empresas. A través de la ISR podemos hacer que funcione la RCE y eso es otra gran posibilidad en la que estamos trabajando. Y hasta aquí el programa de esta semana. volvemos en siete días. No os lo perdáis. ¡Muah! 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 ¡Muah!